El Partido Popular de Benidorm mediante su portavoz adjunta Lourdes Caselle se pregunta ¿Qué pasa con Bicidorm? ¿A dónde va a parar el dinero que vecinos y visitantes depositamos en esas bicicletas que presentan tan lamentable estado? ¿Qué concesionaria se está beneficiando de esos ingresos? Estas y otras preguntas permanecen todavía sin respuesta por parte del Ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal Popular hoy preguntamos ¿qué tipo de relación contractual tiene dicha empresa con el Ayuntamiento? Si se ha hecho un contrato para adjudicárselo, si hay una concesión administrativa y dicha concesión es señal a la concesionaria y a partir de aquí preguntamos ¿qué canon se está pagando por dicha empresa? ¿Quién está cobrando los gastos de publicidad que las bicicletas e incluso las bases llevan aparejadas? ¿Quién está pagando el consumo eléctrico de las bases que están en el alentorado público? ¿Si se está pagando por ocupación de vía pública por dichas bases? Y lo más importante, ¿en base a qué ordenanza municipal se está cobrando una tarifa a los usuarios de las bicicletas? Dado que no hay ninguna ordenanza municipal que regule dichas tarifas y es más, si no existe una concesión, ¿quién está cobrando esas tarifas y a qué bolsillos están yendo a parar?